Música Yeah, donde están esas bitches nigga Yeah, Draft for life con el sien level C, G for life con feeling nigga Yeah, por los manos pasan Oh, oh, posta Show, show, con posta Flow, flow, que apostas Oh, oh, posta más Yeah, donde están esas bitches nigga Hey, Draft for life con el sien level C, G for life con feeling nigga Yeah, por los manos pasan Oh, oh, posta Show, show, con posta Flow, flow, que apostas Oh, oh, posta más Oh, oh, llevo a su modelo Oh, no, dicen todos los perros Yo, no, no les temo a ellos Solo, sigo con aquellos Bro, desembocado soy yo Pero, pillo en la jugada Despierto en la madrugada Eh, guido cosas que no creo Yeah, yeah, son las putas bitches Siempre, fuman de ese bicho Yeah, yeah, nigga trying to hit me Yeah, your body make me crazy Yeah, Draft for life con el sien level C, G for life con feeling nigga Yeah, por los manos pasan y ver Oh, oh, posta Show, show, con posta Flow, flow, que apostas Oh, oh, posta más Yeah, donde están esa bicho nigga Hey, Draft for life con el sien level C, G for life con feeling nigga Yeah, por los manos pasan y ver Oh, oh, posta Flow, show, con posta Flow, flow, que apostas Oh, oh, posta No tengo en cuenta esa bitch Sigo en la shit Camila Hablan de mi y hablan de mi Porque su vida está infeliz Yo quiero un alcohol fuego Al es quien es aquel que habló otra vez Y pica sin saber No puede ver que odia por doquier Pide más, le doy más Como yo no hay igual Soy quien la enciende Y por ende le doy sin parar Pide más, le doy más Ella quiere de mi trap Abro el frasco, armo un paso Y empezamos a volar Volamos, seguimos, fumamos, tomamos Nos vemos seguido y de vuelta fumados Una vez conseguido lo tanto buscado Vuelvo a estar vacío, casi condenado De nada Música 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 Música